hola cómo están espero que estén muy bien en este vídeo vengo con este juego de angels online lo primero que deben hacer es descargar cualquiera de los dos en red o zip el enlace se los dejare en la descripcion y en primer comentario fijado y luego de eso te lo descarguen clic derecho extract all extraerlo todo y extraer extract y esperan que esto descargue vamos a ir abriendo esto que se llama disk pc que nos va a aparecer el local disk y esto deben abrirlo y abrir el program files x86 y buscar esta carpeta si la tienen si no la tienen pues aquí crean una carpeta que se llame angels online click derecho new folder y ya se están permisos luego de esto esta es la carpeta creada van a pasar van a pasar todo lo que está aquí dentro de esta carpeta que descargaste todo lo van a pasar a esta carpeta que crearon o que ya estaba creada que dice angels online dentro del program files x86 dentro del program files x86 luego de que se pase todo alla vamos a vas a buscar este que dice start.s y este es el que vas a abrir aceptas y este es el que vas a abrir y se supone que te actualice y luego te aparezca esto de start game esto se tarda un poco yo lo que es que le presiono varias veces para que se ponga blanco y así avance mas rapido y bueno y bueno y bueno abrirlos algo y pues ponen sus datos y entran a su cuenta espero les sirva y nos vemos en un próximo video bye bye y 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